Esteban, casi que no lo encuentro. Es que estaba comprando el revuelto y otras cosas con mi mamá. Ah, con razón, porque yo fui a la casa de la mamita y nada. Pero, ¿quiere que le cuente más cosas? Sí, claro, yo me lo imaginé todo. Hasta que usted me dijo que se quedaba mirándole los pies a la gente, pero no entendí para qué. Ah, sí, pero no es porque yo quiera. Es que, a ver, le explico. Desde que yo empecé a ir a la Feria de las Flores, hace como cinco años, siempre veía mucha gente. Era como si fuera el cumpleaños de la mamita, que siempre va mucha gente que uno no conoce. Así es. La gente espera eso todo el año. Y todos quieren ir desde los más abuelitos hasta los más pequeñitos, como nosotros. Hay una cosa súper bacana. Y es que el día que empieza la Feria, muchas chivas de muchos pueblos llegan hasta acá. Como si nadie se quisiera perder eso. ¡Que viva Colombia, Medellín! ¿Sí se acuerda cuáles son las chivas? La... las que pitaban mucho y muy duro. Son esas, ¿cierto? Sí, es que ellas pitan con unas cornetas muy grandes, para que la gente ya sepa que llegaron. O... o... o que ya les llegó la hora de montarse, porque si no los deja. Entonces, cuando empieza la Feria, desde muchos pueblos llegan muchas chivas con muchas personas, que quieren ver todo. Y por eso se forman los tumultos. Y hay tanta gente en las calles. Por eso a veces es mejor no salir en carro. Sino que montar en metro es mejor. ¿Usted ha montado en metro? Sí, claro. Muchas veces. Ah, bueno, entonces, por eso yo le contaba que cuando van a pasar los silleteros, yo siempre estoy con la mamita. Y ella trata de cargarme, pero ya no le da. Entonces, yo me quedo ahí parada, tratando de empinarme para mirar bien. Pero empieza a llegar mucha gente, y se hacen todos apretados, porque todos quieren ver como yo. Y ahí es cuando yo solo veo los zapatos de la gente, y toda la basura que tiran al piso. Y solo escucho a la gente gritando toda emocionada. Pero muchas veces yo no veo nada. Por eso le digo que uno no tiene que ver con escuchar, ya es muy bacano. Lo que sí es que hay mucho calor allá abajo en ese tumulto. Pero en los carros viejos no le pasa eso a uno, porque siempre hay unas montañitas donde uno se puede subir a mirar. Pero allá siempre he ido es con mi papá, y él sí es alto para cargarme. ¿Y usted no le puede decir a su papá que si nos lleva? Es que él trabaja todos los días hasta tarde. Yo a veces ni lo veo, pero le voy a decir a ver si nos lleva listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!